Por Nacho. Por Nacho. Por Nacho. ¿Pero qué hace? Buenas noches de la gente. Venimos un poquito así, así. ¿Estás viendo las noticias? Pero en la televisión se gana tanta pasta. Si eres como Nacho, es decir, un cabrón. Sí. 17 millones. 17 millones. 17 millones. 17 millones. ¿De pesita? No, no, no. De euros. Ganará la apuesta quien acumule más audiencia en televisión. ¿Qué tipo de apuestas necesitarán? Es que yo no voy a salir a la televisión. ¿Por qué quiero entrar en Gran Hermano? ¡En Gran Hermano! Pero qué exclusiva que yo no he visto a este hombre en mi vida. Es un hombre con Gran Hermano. ¡San-chan, san-chan! La vida entera me la da por delante y por detrás. La crisis inmobiliaria. Que siga ahí el puto gordo de la hora. ¡Señor, por favor! Me encanta. Un amigo no hace otro lo que estás haciendo. Te veo que... ¡Te voy a matar! ¿Y esto cómo sale? Tú no vengas aquí a chupar plano ahora, ¿eh? Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Gracias.